Señoras y señores, ante ustedes, Espinosa. Señoras y señores, ante ustedes, Y más llantaje, no sé si entiendes este lenguaje, Que me está de mí, de mí. Eso, eso, y nada más, la ilusión, fue la ilusión, Y otra vez, era yo. Llegaste, llenraste a mi corazón, Pero eso no te gusta, De ser, eso no te gusta.